Esta es la alberca de la unidad deportiva Zapopan Romero o también conocida como unidad laureles. Vecinos de la zona y atletas de alto rendimiento utilizaban las instalaciones con gran éxito. Además, aquí un gran número de adultos mayores y niños con alguna discapacidad recibían terapia gratuita. Nosotros teníamos un servicio que es lo que le llaman ellos deporte adaptado, que es para personas, niños, adultos que tienen alguna discapacidad, bien sea motriz o intelectual. Yo venía a traer a mi hijo, mi hijo padece de autismo, entonces yo lo traía, aquí había instructores, muy buenos por cierto, muy pacientes con ellos. Ante el inicio de las obras de lo que sería la sede del nuevo Estadio de Atletismo para los Juegos Panamericanos del 2011, el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan determinó realizar el cierre supuestamente temporal de dichas instalaciones. Desde el 2009, principios del 2010 que entró la presente administración, ya se corría el rumor que querían eliminar lo que viene siendo deporte adaptado. Entonces, en octubre del 2010 nos citaron a todos aquí a espaldas en donde ahora está el estadio, y nos indicaron que por cuestiones de los trabajos que se iban a realizar, las máquinas, etcétera, se iba a cerrar la alberca, pero que se esperaba que en febrero del 2011 ya estuviera nuevamente ya para el uso de las personas que normalmente la usábamos. En dicho cierre, se tenía proyectado realizar una rehabilitación integral de las instalaciones, que consistía en dotarlas de nuevos azulejos, cambio de bombas de calentamiento, vestidores, baños y regaderas. Pero la justa olímpica pasó, y a la fecha, la alberca continúa clausurada. Hasta la fecha, la alberca sigue cerrada, yo he estado en contacto con algunos de los instructores que me facilitaron sus teléfonos, y me dicen que están en remodelación, que no tienen fecha, pero que ellos están más que dispuestos, los tienen en otras áreas, pero están más que dispuestos porque les gusta. Como de Zapopan, en un comunicado informó que para las personas que integran el programa de deporte adaptado y de la tercera edad, se instrumentaría un programa de activación física fuera de la alberca para que pudieran continuar con sus terapias. Sin embargo, de acuerdo a nuestro entrevistado, dicho programa no se llevó a cabo. Corrían rumores de que se quería quitar el servicio de deporte adaptado, se querían quitar esas becas para las personas con discapacidad. Pienso yo que se tomó como pretexto los panamericanos, porque como dije anteriormente, supuestamente en febrero del 2011 se iba a estar en servicio nuevamente la alberca. Al cerrar la alberca de la unidad Zapopan Romero, varios pequeños con alguna discapacidad se quedaron sin la oportunidad de continuar con su terapia. En su derecho, se encuentra a la espera de una respuesta por parte de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan para que informen la fecha de apertura de la piscina, así como la continuidad de los programas de deporte adaptado y de la tercera edad.